Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Con todo el sentimiento, para toda mi gente de la Madrid, esto es Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí, desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de fiel, parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre, como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero por recordar, tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño, vive en mí, no puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Y lo baila, lo baila Coronel Suárez Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí, desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no ser de fiel, parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre, como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero por recordar, tu gran amor, tu triste adiós Ay tu cariño, no vive en mí, no puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir, ay como duele vivir sin ti Pero baila con todo el sabor, dando la ilusión amor